Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de más de Slay the Spire Creo que voy a jugar con Querebot ¿Blindado fue el último episodio? ¿O fue Querebot? ¿O fue el blindado? Voy a jugar con el blindado, va Venga, vamos a jugar con el blindado, me apetece mucho Ascensión 9 Normales, élites y bosses Tiene más vida, hacen más daño ¿Vale? Empiezas cada run dañado Y te curas menos después de cada boss Vida máxima más 8, elegir una carta Obtener una maldición Por 250 de oro, una reliquia de boss La reliquia de boss no me la voy a llevar, quiero esto Quiero curarme, ¿vale? Después de cada combate Porque estamos en Ascensión 9 y aquí es necesario Maldición, ¿tenemos alguna tienda cercana? Sí, podemos utilizar esta tienda de aquí Y hoguera, y hoguera Vale, perfecto, pues... Dame la maldición Evento, tatatata Venga, vale Eventos, 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 que me gustan a mí muchos 6, 6 Ok Esa maldición es un puto asco Voy a meter un bash y me defiendo Vale, esos 7 de daño me los curaré luego con esto No pasa nada Si me dejas pegar... Vale, gracias Ghostly Armor No está nada malo, hace cajetérea Corrupción Me la voy a llevar Apostando por un late ¿Quién sabe? 6 de vida máxima 20 de daño 6 de vida máxima ¿Por qué no? 6 de vida máxima tampoco es tanto No es ningún problema Ídolo de oro Los enemigos sueltan un 25% más de oro Lo cual es maravilloso Bash 11 de daño Es un hijo de puta Ah, debilitado Qué asco Strike Me dejas matarte, por favor Dame 3 strikes Dame 3 strikes Vale Gracias Posión de habilidad Genial Bodyflam Warcry Wild Strike Voy a ver el Warcry Me gusta mucho Exhumar Recuperar una carta Extenuada Bueno, ahora nada, ¿no? Ranger Searing Blow Sing Red No es mala Puedo llevar la pera El Ornitófero No lo quiero Puedo llevar el Abre Cartas Creo que me voy a llevar el Abre Cartas Porque hace combo con la corrupción Y me quito una carta Que me voy a quitar La duda, claro Proceder Evento Huevo Tóxico Cuando añadamos una habilidad La mejoramos Maravilloso Élite ¿Sería lo mejor élite? Élite Monstruo Hoguera Cofre Hoguera Otro élite Evento, evento Hoguera Uff Vale Posión de habilidad Podría jugar una carta gratis Podría robar cartas ¿Qué le ha hecho? Armadura Vale Una carta para poner en el tope de mi pila Pues un strike Me la voy a jugar Vale Y voy a jugar la corrupción Ya Ya mismo Es una locura Pero hay que realizar con este tío Ah no Pero que claro Cuando juega habilidades Se buffa Buena Gerier Es muy bueno Soy extremadamente bueno Tengo una visión de juego Que puedes flipar Si no le mato ahora estoy muerto Vale Cualquiera de estas me vale ¿No? Para matarle Dos de vida En serio Dos de vida tío En serio Mano momificada Cuando juegas un poder Una carta al azar Cuesta cero Eso está muy bien Metalizar va Porque es un poder He jugado muy mal ese combate Lo he jugado extremadamente mal Strike Necesito algo para mejorar mi robo tío Mi robo de cartas Y creación de cartas también Vale Me voy curando poquito a poco True gift Mejorado tío Eso está muy bien Pero uppercut Ya sabéis que me fascina Uppercut Y voy a mejorar Bueno espérate Si si puedo Si puedo Voy a mejorar uppercut Demasiado bueno tío Debilidad y vulnerables Paper frog Los enemigos vulnerables Reciben 75% de daño En lugar de 50 Eso está muy bien Eh Quieto parado Quieto parado Hay que descansar Que viene un elite Y si es la concha Podemos pasarlo bastante mal De aquí nada Double tap No me vale Rage Cada vez que juegues un ataque Este turno Ganas 5 de bloqueos Y por cero Mejorado además Me voy a llevar Enger Me voy a llevar Enger Es que Enger Hace combo con Rage Si señor La concha Lo sabía Voy a tirarme Todos los poderes Que tenga Bueno esto es una habilidad No tengo ningún poder Ahora Metalizar Y corrupción Primero Con lo que me acabo De tu pila De robo De defender Aperca Vale No voy a gastarla Porque es una habilidad Se me extenúa 15 daño Vale Rage Hostia Que se acaba Con corrupción Uff Se extenúa Ojito a eso Vale Apercat Smash Metalizar Strike Te voy a acordarme De la mano Momificada En cada turno Que pueda Apercat Danger Bien Ni tan mal Ni tan mal Oricalco Otro metalizar Tío Me voy a llevar Otro metalizar Todo lo que sea Poderes Para la mano Momificada Podemos triunfar Nos curamos O removemos Carta Me puedo curar Aquí Creo que Prefiría remover Prefiría quitarme El bash No me voy a quitar El bash Teniendo uppercut No necesito Bash Otra reliquia Otra reliquia Venga va Si señor Con metalizar No es tan complicado Este enfrentamiento Para Wildcry Con metalizar No es tan difícil Porque podemos Defendernos mucho Y si me viene el otro metalizar Ya triunfamos Rage es muy buena carta Tío Es que es muy buena carta Rage Sobre todo En mazos de coste cero Corrupción Metalizar Defender Ok Hay que mejorarlo Metalizar Tío Nice Perfecto Yo creo que ni me van a tocar Así que maravilloso Hemos elegido bien Viniendo por aquí El oricalco Más metalizar Ojo No había caído En el oricalco No había caído En el oricalco Tío No hace falta Ni ponerme a defender Porque el oricalco Me da uno más de armadura Strike Strike Maravilloso Es imposible O sea Ya literalmente Es imposible Que me mate Imposible Con oricalco Y metalizar Es imposible Que este enemigo Pueda matarme Puedo pasar turno Todas las veces que quiera Que este tío No me va a matar nunca Si tuviera algo Para curarme Y tal Pues haría el turno Infinito Hasta curarme ¿Sabes? Ya está Uh Elijo una habilidad Póntela en mano En verdad no tengo nada Espérate A ver si me da algo aquí Desarmar Desarmar Suspulsion Y nos ponemos Desarmar de mano Encima mejorada Tío Gracias al huevo Que maravilla ¿Qué voz es? Lavabosa ¿Podemos mejorar? ¿Podemos mejorarnos En metalizar? ¿Podemos mejorarnos En metalizar? Con 50 de vida Yo creo que me la puedo hacer Uppercut Qué buena es la mano Movificada Tío Es tremendamente buena La mano movificada 26 de daño Ah De haber tenido rage Habría salido muy bien esto Pero bueno Vamos a defendernos un poco Espera Bueno Espera 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 Míralo Míralo 5 de bloqueo Y bloqueamos todo Papá Bloqueamos todo Papito Voy a quitarme los slimes Me molestan Me estorban Strike Eh Uppercut Sí Uppercut Strike Y se rompe ¿No? Ok Ah Bueno Voy a jugarla simplemente Algo de armadura Me haciendo casi todo Uno de daño Solo que comió Pam 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 Oricalco Voy a poner a muerte Tengo con el oricalco Tío 6 y 6 Vale Está muerto Maravilloso 13 de armadura cada turno Tío Qué bueno 9 Muerto Me gusta Me gusta Me está gustando este mazo Nos falta fuerza Creo yo Nos está faltando fuerza Nada más Porque de resto Vamos perfecto Rage Además Además porque con el Con el Con el Con el Angel Y fuerza Triunfaríamos Aquí me viene Demon form Y hemos ganado Creo que si me viene Demon form Ganamos Me cago mi puta madre Qué suerte Transforma todos los strikes Y defender Hombre es que defender No los voy a usar Tío Y el strike tampoco Porque tengo Angel O sea Esto es lo mejor Que podemos hacer ahora Caja de Pandora Madre mía Otro desarmar Maravilloso Un defender Por un De esto Defender El Havok Es el único Que no me convence mucho Esta carta a mi no me gusta mucho Perfect strike Tampoco me vale Tengo que quitarme Perfect strike Y Havok Y Warcry Warcry Está muy bien Además se agotan Y no estorban el mazo Esto es daño y bloqueo Carta ataque Ni siquiera defensa Lo cual está muy bien Mira hemos ganado Hemos triunfado ahí Creo yo Es que los strikes No voy a usarlos Con Angel Y los defender No los voy a usar Con Oricalco Entonces para qué los quiero ¿Sabes? Y además con el rage Ya gano bastante Armadura A ver qué ruta vamos Tío Hacia rutas salvajes Maravilla esa película Voy por aquí Por mucho que me gustaría usar esto Creo que Demon Form Va a ser mejor ¿No? ¿O no? Creo que es mejor Desarmar Metalizar Desarmar y metalizar No puedo usar nada más Hombre Demon Form Más fuerza Más fuerza y tal Pero con esto Me cago que tiene el artefacto Herier La acabas de cagar Tonto del nabo Qué mal lo he jugado Tiene que haber jugado Demon Form Qué tonto eres De verdad Corrupción por cero Corrupción por cero Madre mía Esa corrupción Igual me pasa factura Quitamos el que queda Si no me meto con esta Si no me meto con esta Qué mal he jugado esto Tío Qué mal he jugado esto Pero unos niveles Que es que Me da vergüenza Ajena tío A unos niveles Es que encima Con la mano momificada Vale Me quedaba El coste cero Algo tío Qué tonto Qué mal jugado De verdad Bueno De los errores se aprende ¿Vale? Podemos hacer Que he jugado a Raze Para defenderme Me estoy tilteando Tío Me estoy tilteando De lo mal que estoy jugando Me he tilteado Tanto Que no O sea No haces una idea De lo que me acaba De tiltear A ver esto Qué mal he jugado Esto Creo que es El peor Turno O sea El peor enemigo Que he hecho jamás El peor combate Que he hecho jamás Ha sido este A ver Bueno Tampoco voy a pegar Un tiro en la cabeza Cojones Todo el mundo Comete errores Voy a quitarme El frasco de sangre Sería bien Ahí va el frasco de sangre Creo que es una buena apuesta Extenuarlas El Jax Me habría gustado Me habría gustado Yarme El Jax Pero si no se puede No se puede Loco Por aquí Ladronzuelos Power Robo dos cartas Dime form Perfect strike Bueno Aquí hemos arriesgado Y no ha salido bien Confiaba en que Me redujeran Coste cero Al desarmar O algo de eso Jago que metalizar Mi pila de robo Cinco debilitar Y cinco Wow Uh no tengo manera De matarle No Creo que no tengo manera De matarle Uh pues si Es una energía Body slam Estaría muy bien Body slam Estaría muy bien Estaría muy buena carta Apoteosis Que maravilla Sería apoteosis Uh me voy a agarrar El momento Me voy a agarrar El momento Duras decisiones Creo que va a ser Elite hoguera Eh Aquí son dos Elites seguidos Tío Y me puede salir Mal la jugada Vale maravilloso Un momento Habok Desarmar Desarmar Uh forma de Perfecto Perfecto Agarramos toda la mano Metalizar Vale Este tío No me puede matar Es imposible Quiero mejorar El body slam Me gustaría mejorar El body slam Trece Totalizar Da igual Vaya hostia Hermano Ya está Uh curación Lo bueno Lo bueno De estas cartas Que te aumentan De estas reliquias Que te aumentan La vida máxima Es que también Te la curan Tío Eso está genial Eh vaya Otro rage Está muy bien Puedo mejorar Aquí eh Me gustaría mejorar Mi body slam Bueno el demon form También Uff Me quiero mejorar Demon form Metalizar Y body slam ¿En qué orden? Tres de fuerza más Es un poco irrelevante O sea una de fuerza más Es un poco irrelevante Bueno body slam Es mejor Coste cero Vale Vamos a armar Armamento Tres por dos son seis Vale me defiendo Vale me defiendo De todo Warcry Bien Mi pila de robo Bueno Pongo esta Una pila de robo Que tampoco es necesaria Ahora Porque voy a jugar Rage Voy a pegarle Voy a defenderme Y un metalizar Ah voy a jugar Metalizar antes Para la mano Movificada Tengo que tener Muy en cuenta Esto ¿Cuándo será El día Que lo tendré En cuenta Por favor Perfect strike Perfect strike No lo quiero Para nada Un poder Coste cero Shockwave Maravilloso Voy a desarmarle A él Bien Sather Demon form Me defiendo De todo Aunque use Demon form Perfect strike Además Bien Los por dos son cuatro Me Basura Vale Defensa Más defensa Oh dios Blanc Está muerto Uppercut Carta coste cero Ah que tarde me viene Armamento Uh rage Iron wave Body slam Maravilloso Dual wave Crea dos copias De un ataque O poder En tu mano Dámelo Papito Que puede ser Algo muy tocho Uh el trompo Me hace falta Energía Me hace falta Energía Metalizar A ver si con suerte El desarmar Vale bien Iron wave Angel Le doy una carta Al trompo Otro rage En serio Vámonos Un body slam Ahora con 35 La habría reventado A ver Body slam Oper count de cero Que guay Tío Cero Armamento Fuera Boy cry Armamento Fuera Shock wave Body slam Desarmar De cero Uff Que maravilla Espérate Bueno Metalizar Armamento De por cero Bien Mejor toda la mano Desarmar Perfect strike Un conseil Menos de fuerza Hace 13 Sabes Saboc Ah una herida Iron wave Angel Perfect strike Uh me como uno Por el vulnerable Boom Uppercut En la boquita Impervious 40 de bloqueo Agota Esto con body slam Pero también me gusta Five breathing Porque con mano Momificada Puede ser muy rico Me la va a llevar Mano momificada Gente Vamos a un elite En elite Pueden venirme Los tres Los tres Caballeros Esos Bueno caballeros Los tres asesinos Esos Y puede ser jodido No voy a mejorar Porque quiero mejorar Demon form Metalizar Lo bueno de Mejorar Five breathing De coste cero Que se transformaría En un madness Por cero Me gano un poder Y reduzco a cero Otra carta Es como un madness Pero Metalizar Sería Mejor Creo yo Bloquear Cuatro cada turno Sumado De loricalco Y encima También es un poder Me reduce Hacer una carta Lo cual es maravilloso Me la juego A ver que hay Warcry Vale Bien Uh No wave Coste cero Un desarmar De coste cero Maravilloso Vale Estupendo Le ha quitado La fuerza Claro Esta cabrona Buffa Correcto Correcto Ah El otro Metalizar Por Dios 12 Cada turno De metalizar Uh Espérate Aquí podría jugar Demon form Uppercut Perfecto Me defiendo un montón Tío Me defiendo muchísimo 46 de fuerza Necesito la barricada Como venga barricada Como venga la barricada Vais a flipar Tengo que jugar esto primero Coño Corrupción Corrupción y trompo Hacen combo Acordaos Que combito ¿No? Que combito Hágate una carta Roba 3 Dámela Dámela ¿Qué tenemos aquí? 134 Uh El helado El helado El helado Hace sido crema Tío Cremita 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 True gift No está mal Pero ya tengo bastante defensa Otro burning pack Nah Trip ¿Qué es esto? Aplicados vulnerables A todos los enemigos Hostia Qué bueno Pero igual sería más conveniente Quitarme algo ¿No? Quitarme este wallcry Me gustaría mucho Porque tengo muchos Tío Y para aplicar vulnerable Tengo muchos ya también Voy a quitar ese wallcry Cinco apariciones Las apariciones Tío Maldito evento Las apariciones ¿Qué hacemos? Si fuese en poder Sería increíble Porque haríamos un montón de combos Con ello Si costas en cero también Creo que voy a pasar de ellas Y aquí voy a mejorarme Demon form Posiblemente O fire breeding Voy a mejorar demon form Creo No Fire breeding Coste cero Ya mejoraré demon form Es que demon form Sigue cumpliendo su función Vale Vale Vamos a aplicar primero Metalizar Maravilloso Coste cero Ah que se agota Es verdad Vamos a quitarle Uno más Pues tendré que guardarlo Voy a guardarlo El artefacto Tío Herier Vale Rage Rage Apercat Le quitamos eso Vulnerables Bien Havok El pacto Bueno Ay demon form ¿Cuál me ha atenuado Que tenía en mano Iron wave Dos de energía Ay Demon form A ver que me quita Dual will No me preocupa tanto Shock wave Bueno Fire breeding Iron wave Vale Iron wave Tiene que pegarle a este Tío Pam Pam O sea 8 Más 6 14 Me defiendo cada turno Sin hacer nada Vamos a jugar Havok Arriesgar Shock wave Vale Iron wave está bien Quiero tirarle Hover Coda a este Para meterle El wiki El vulnerable A pesar De que quiero matar A los pequeñitos Vale, me defiendo muchísimo Tengo muchísima defensa Demon form Tengo que jugar demon form Corrupción sería... No, no sería último jugar corrupción Va a tirar el El hiperrayo, vale 55 Voy a jugar Havok Enger, vale, maravilloso Porque tengo otro Me gustaría jugarla Para perderla y seguir robando Pero no Me voy a comer este daño Que tampoco es tanto 11 y 8 Pues 19 No es tanto, no es tanto Lo que he comido Y voy ganando fuerza Con demon form Promp, promp, promp Body slam Ah, qué pena Enger, enger No voy a usar esto Igual ya es conveniente Usar esto O todavía no Robo una carta Rage Vale Enger Shower No quiero usarlo Uh, rage Primero Uppercut Enger No hace falta No hace falta usar esto Pomp, pom, 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 pom El, el ¡Guau, chaval! Increíble ¡Ey, guau! Este turno, eh Blood jam Dark embrace Cada vez que agotes una carta Roba una ¡Vámonos! Cada vez que apres una vida Roba una carta Tiny house La llave Cuando abriremos un cofre Va a llevar la llave Ni toda energía Ni toda energía Time meter No, el time meter No Time meter No Odio el time meter Lo odio muchísimo El breathing Coste cero Desarmar Vale Desarmar a ti Coste cero Totalizar Pasa el strike Odio slam Ok Uy, a uno de vida A uno de vida Poder Cuando agotes una carta Pues Agotada Agotada Es que es una carta Que duplicar ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Dios! Subway ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! No quiero atacar No quiero atacar No quiero atacar Madre de Dios Del amor Hermoso Todos esos demon forms Oh, te imaginas Que me hubiese convertido Esta Habría sido épico Buena Trance de batalla Infernal Blade Creo que me voy a llevar Además se agota Todo lo que se agote Pa' casa Una carta incolora Panache Ufff Agota cinco cartas En tu mano Uff Pero es que Todo lo que tengo Es bueno ya, tío Digo corrupción No hace falta eso Vaya panache Mierda A ver Fire Breeding Metalizar Desarm Madre de Dios Overcut Voy a land Perfect Strike Infernal Blade Pumen Agota Putas dagas Que pesado eres Panache Iron Wave Ah, tenía que haber metido el Shockwave primero Harrier 18 de daño No, gracias Armamento Demon Form Uff, chaval Que podría ser Dark Embrace Demon Form Armamento Dark Embrace Vamos a armar Buenísima ¿Estás jugando? Páete el ativo Clash Inflame No me interesa, Inflame Bueno, es un poder Sí, me interesa Ja Pero este obtuvo ganado una reliquia ¿Hay alguna tienda por el camino? No Pues dámela Curarte a tope Perder 10 de vida máxima Recibirte 10 de... Perder el vida de oro Remover una carta de tu deck El Iron Wave Sí, Iron Wave Demon Form Panache Panache es la polla, ¿no? Dark Embrace Inflame Demon Form No, Demon Form no Dark Embrace Porque reduce el coste Todo lo que sea reducir coste Maravilloso Vale, le ha quitado un artefacto Oh, qué pena No, qué pena no Si lo ha usado Y se lo ha aplicado a este Qué bueno Agotar una carta Demon Form Vale Coste cero Agotar una carta Infernal Blade Cloud Slime Dos debilitares Vale Metal Isier Por coste cero Vale Y le quitamos el artefacto que le queda Pero le voy a robar primero Vale, no puede ser nada Pues se lo va a aplicar a este Yo que sé Dark Embrace Corrupción por cero Venga, vale Vamos a jugarla Esto es una locura Ah, el Dazed Este, qué asco Me ha jodido el Dazed Estaba robando infinito Tío El Breeding Un momento Oh, el Dazed Madre de Dios Yo que sé Agotar esta mismo Me sigo volviendo, loco Spot Weakness No hace nada mal, eh Me la va a llevar Oh, mira Hay una tienda aquí Voy para la tienda Y nos quitamos esta mierda Que me acaban de poner Lo primero que va a que hacer Es quitarme eso Porque la normalidad Es un asco Con este mazo Es imposible Tener normalidad Un ataque en tu mano Gana seis bloqueos Cada vez que barajas tu pila Sentinelas está muy bien Ocho de bloqueos Si esta carta es nueva Gana tres de energía Me tengo que llevar sentinelas Sí o sí Wildcry ¿Otro Wildcry? ¿Porque se agota? Sí Carta de poder Creo que me va a llevar, eh Carta de poder De ataque Mejor Mejor dicho Y ya Bueno, espérate Que más me puedo llevar, tío No necesito nada más Es que esto no lo quiero El Clash tampoco Combustión Que no lo había visto La combustión Todo lo que sean poderes Con la mano momificada Es crema catalana Uppercut Buenísima Oricalco Bien Este no No me va a tocar Es imposible Que me haga daño Este tío No me va a tocar No me va a tocar ¿Qué pasa de maso, tío? Salmar, metalizar, Born Impact He agotado una de estas, da igual, roba Uh, Rage Demon Forte con C0 Demon Forte con C0 Toma ya Ah, pues voy a seguir jugando, coño, el trompo Al final me he comido daño por tonto Me he comido daño por tonto, eh Por pasar turno ahí He comido daño por Bobo Está muerto Ah, las babosas estas, que asco A ver, Fire Breeding Metalizar Dark Embrace Shockwave a todo Vale Este mismo Robar Poder Hot Weakness no me vale de nada Pero bueno Body Slam Madre mía Que locura Combustión Combustión Armamentos Metalizar Combustión Combustión Armamentos Que asco con el Dace Que asco con el Dace Que no se puede jugar Joder Quita Bien Bien Uh, metalizar Madre del señor Tiny Chest Otro cofre más Blue Candle No No voy a mejorar nada Bueno, espérate Pero voy a mejorar Panache No, Panache no Combustión No Voy a curarme Voy a curarme Es el Time Eater, tío Lo bueno es que las maldiciones Que me acaban de meter Con esto puedo jugarlas ahora O sea, con esto Las cartas de demolición Se pueden jugar Jugar una carta Me cuesta una vida Y se agota O sea, combo A ver, chavales El puto Time Eater Que asco le tengo Debería guardarlos Desarmar Para la segunda fase, ¿no? Creo que sería lo mejor A ver, pérate Ah Angel No quiero usar esto, tío Bueno, voy a usarlo Voy a guardarlos Desarmar Para la segunda fase, ¿vale? Para cuando el tío Se quita todos los debuffos Y demás Va a ser lo mejor Que es cuando más daño hace Esto me jode, tío Ah, que puedo jugarlas, ¿verdad? No me acordaba, tío No me acordaba que podía jugarlas El turno, tío No quiero agotar No quiero agotar Desarmar 11 por 3 11 por 3 Joder, tío Tengo que jugar esto, tío Para poder robar cartas 9 por 3 Demon 4 Demon 4 Por fin, tío ¿Cómo ha tardado? Espérate Vale A ver si puedo completar todo el turno No O sí Vale, si puedo Vale Barricada me habría venido Barricada habría sido maravilloso 28 ¿Por qué no puedes? Ah, es una carta de status Hijo de puta Es una puta Es una carta de status, tío 10 por 3 30 ¿Cuántos desarmar me quedan? Me quedan todos los desarmar Algo que me da armadura, tío Voy a aplicar esto Vale Creo que puedo matarle Tengo que matarle Antes de que se bufe Le mato, le mato Como odio a Time Eater, tío Está muy roto el cabrón Está súper roto A ver, he cometido En uno de El primer Creo que fue el primer combate El del segundo nivel Que cometí Una de errores bestial Y bueno Errores habré cometido muchos ¿Vale? Habré cometido un montón Pero gente Perdonadme ¿Vale? Me cuesta mucho concentrarme Teniendo esta cosa aquí apuntándome Ya sabes cómo va esto Además que cuando tienes Tanta sinergia El problema es que Cuando tienes en mano Y en reliquias Tantas sinergias Como el trompo El oricalco Que a veces te olvidas La mano momificada Que no suelo tener mucho esta carta Esta reliquia Y la cosa esta Luego el dark El havoc ¿Dónde está? El dark embrace Luego que sí La corrupción Todo esto A veces las sinergias Te saturan, tío Y no tienes en cuenta todo Entonces a veces cometes errores Así que perdonadme ¿Vale? Cada vez intento Intento jugar mejor Intento ser más consecuente Con los movimientos que hago Porque cada vez es más complicado, tío Cada vez es mucho más complicado Ascension 10 Empieza cada run Maldito Es la que tenemos con esta Intentar ser más consecuente Tener más cuidado Y que sean mejores gameplays ¿Vale? Al menos ser Reconocer mis errores Identificarlos Y no volverán a ocurrir Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás